Música Esto es la bienvenida de los estudiantes extranjeros para el segundo cuatrimestre 2019 donde vienen todos los estudiantes de intercambio es decir, que realicen una estadía de un o dos semestres en la Ciudad de Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata Generalmente el segundo cuatrimestre tiene siempre más convocatoria que el primero, sobre todo para los europeos es una cuestión del cronogramo anual que es diferente en Europa sobre todo tenemos de Francia, Alemania y España pero tenemos con más o menos 50 estudiantes extranjeros un buen número Le da la bienvenida estudiantes de intercambio entrantes como decimos, aquellos que vienen a estudiar a la universidad estamos hablando de más de 50 estudiantes en esta bienvenida representados 15 países sobre todo europeos y latinoamericanos a través del programa Escala de AUGM tenemos gente del Mercosur estudiantes de México y de Colombia a través del programa PILA y luego estudiantes de distintos países, España, Francia, Alemania, de Europa tuvimos el placer de tener al rector, Alfredo Lazaretti dando la bienvenida a la universidad contando un poco la cultura institucional de esta universidad cómo la movilidad es tan importante y estratégica para la internacionalización de la educación superior tuvimos también representantes de la Municipalidad de General Porredón a través de lo que es cooperación internacional gente de la Secretaría de Bienestar a través del área de deportes de comedor bueno, representantes de distintas instituciones que colaboran en lo que es la bienvenida a estudiantes extranjeros No elegí estudiar en la Universidad Nacional de Mar del Plata porque vi la parrilla de programas que ustedes ofertan y de verdad me sentí muy a gusto con ello con la ciudad, con el clima, con la gente con algunas referencias que ya me habían dado del país y puntualmente de esta urbe entonces por esa razón me encuentro aquí Elige a Mar del Plata porque no es alejada de Buenos Aires y que tengo que hacer un trabajo de investigación en Buenos Aires y que es algo más práctico y que haya el mar también Estudio gestión cultural y tengo tres materias que son políticas culturales comparadas conservación del patrimonio turístico y sociología de la cultura